8.33 minutos. Bueno, con nosotros está el Ministro de Agricultura, don Ángel Esteves, y hablar con él de muchos temas importantes. Yo empezaría, Ministro, por la cuestión esta de Valle Nuevo y la parte de los productores que están en Valle Nuevo. No sé si esos productores han tenido algún acercamiento con el Ministerio de Agricultura y cuál es la posición del Ministerio frente a lo que está ocurriendo en Valle Nuevo. Sí, muy buenos días, Julio, y al elenco del Sol de la Mañana. Es un honor para mí estar con ustedes aquí, porque ustedes son informadores, llevan las informaciones objetivas al país y sobre todo de un sector tan importante como la agropecuaria nacional. Bueno, yo creo que la parte de Valle Nuevo, nosotros hemos estado en reunión permanente con el Ministro Domínguez Brito, que está haciendo un gran trabajo, y estamos trabajando para ver, para los productores que van a ser desalojados, nosotros buscarles una alternativa, porque hay una cantidad de pequeños productores que viven de eso, y ya lo único que estamos buscando es dónde los vamos a ubicar y qué estructuras se le van a poner para que ellos vivan de ellos. Así es que el presidente Danilo Medina se ha manifestado con todo, y el ejemplo es la barquita. Primero buscamos dónde los vamos a ubicar y después los vamos a desalojar, porque ellos viven ahí y se les ha mantenido de la forma que se ha ido, pero eso es un trabajo de medio ambiente, y yo quisiera respetar el trabajo que está haciendo Domínguez Brito, y lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo es un apoyo con él. Además del respeto, ¿ustedes apoyan, entienden que en esa zona no debe permitirse cultivo agrícola? Miren una cosa, cuando estaba la sequía en Constanza, eran los mismos constanceros que nos decían que no estaba bajando agua a la parte baja de Constanza. Ya Constanza tiene problemas con el agua, inclusive con el agua potable para consumir. Ahí están las fuentes de producción de agua, no solamente de Constanza, de todo el país. Y si nosotros no buscamos la forma, cosas como estas sacrifican a alguien, y esta vez están sacrificando, pero para eso está también el Estado, para buscarle la forma. ¿Y en qué consiste el sistema de invernaderos? Porque el Ministro de Medio Ambiente ha hablado, bueno, hay una solución para los pequeños campesinos, ver si se quedan en la zona cuidando el parque y se les da una serie de facilidades. Pero hay propietarios de grandes terrenos, entre los cuales está el famoso Mingo, que es el que está dirigiendo la resistencia junto al Padre Rogelio Cruz, que en esos casos el Ministro ha hablado de un nuevo sistema de invernaderos a través de agricultura, ubicándolos fuera del parque. Bueno, la alternativa que nosotros hemos pensado, la hemos presentado al Ministerio de Medio Ambiente, es que nosotros tenemos un sistema de invernaderos tipo túnel, que se están produciendo, inclusive hay una producción que es buena, y la vera, Constanza. Ahora, es una compañía española que está en el país y está produciendo fresas en sistema hidropónico, con sustrato, no directamente solamente agua, sino con sustrato, con una tecnología muy avanzada y con una alta productividad y con un costo bajo. Disculpe, cuando hablamos de hidropónico... En Constanza, sí. ¿Dentro del Valle? ¿Dentro del Valle Nuevo? No, no, abajo. Pero disculpe, cuando hablamos de hidropónico, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos, sobre todo para las personas no vinculadas al sector agro? Es un sistema donde las raíces de la planta no están en el suelo, sino están en un sustrato, en altura, que lo único... el sustrato es paja de coco, jícara de coco y después... Como la orquídea, como donde se cultiva la orquídea tradicionalmente. Y después todo lo demás es agua, en una bandeja... En un pequeño recipiente. Sí, exactamente, donde las raíces están sumitirándose el alimento al agua y las raíces van ahí y el crecimiento es rápido, pero sobre todo son cero pesticidas, son totalmente orgánicas. Oli. Sí, Ángel. El Estado tiene sus limitaciones, es decir, la gente que piensa, bueno, eso se va a resolver, es del Estado, sobre todo ustedes, tú eres un productor agrícola y eres un conocedor, un técnico de muchos años en servicios. ¿Tiene el Estado capacidad de dar respuesta a todo lo que son las aspiraciones de esta gente? ¿O necesitamos hacer cumplir la ley, independientemente de dónde lo ubicamos posteriormente? Porque lo ideal es una cosa y la realidad objetiva es otra. Mira, yo creo que si el Estado tiene la capacidad para hacerlo, el Estado siempre tiene la capacidad. Y hay que ver también lo que pasó en el 2016 con la agropecuaria y los informes de Baco Central. La agropecuaria tuvo un crecimiento de un 9.6, eso hay que destacarlo, señores. Nosotros veníamos de 2015 con 1.2 de crecimiento, por un año de sequía, de 2014, 2015, años totalmente de sequía. Además, en el 2015 tuvimos el impedimento para exportar al Estado y por la orden federal, eso afectó la producción. Sin embargo, terminamos en un 9.6. Por la mosca del Mediterráneo. Bueno, y por también que ya comenzaron las lluvias a finales de 2015 y tuvimos un 16 con un año. No, yo digo el impedimento. Sí, el impedimento fue por la mosca del Mediterráneo, que podemos hablar más tarde. Aunque no la tienen allá. Pero lo que quiero decir con esto es que sí existe la capacidad. Un crecimiento de un 9.6 ahora mismo, cuando es el tercer crecimiento de lo que fue el crecimiento de la economía, del PIB de la República Dominicana, de 6.6. Que tuviera 9.6 el sector agropecuario, es algo que hay que logiar. ¿En qué rubro se reflejó más? ¿En cuántos campesinos son que hay que utilizar las que hay que publicar? ¿En qué rubro se reflejó más ese credimiento? Mira, para poner un ejemplo, solamente la producción de leche en la República Dominicana subió prácticamente 100 millones de litros de leche en el 2016. ¿En porcentaje cuánto es eso? De que durante el 2014-2015, el Ministerio de Agricultura y el equipo agropecuario que tiene presente, nos enfocamos en orientar a los productores ganaderos, que no solamente tener ganados, también hay que producirle pasto. A través del banco agrícola se llevó a cabo, instalado en los sitios donde no hay energía eléctrica, sistemas de pozos tubulares con paneles solares, para que cada ganadero tuviera capacidad para producir el alimento de su ganado y que las vacas le pudieran rendir para obtener los beneficios. Pero también los productores agropecuarios cambiaron el sistema de tecnología. ¿Cuánto fue eso de crecimiento, porcentualmente hablando? ¿De? El porcentualmente hablando, el crecimiento de los ganaderos de la producción de leche. Eso alrededor de un 9% creció solamente la producción de leche en la República Dominicana. Pero todos los rubros, la mayoría crecieron. Yo le pongo un ejemplo, por ejemplo, el aguacate que bajó por la mosca también en el 2015. El aguacate del 2015 se exportaron 16 millones de dólares de aguacate. En este año llegamos prácticamente a 32 millones de dólares. Fue un 91% de crecimiento. El tomate creció un 34%, el ají creció un 34% y el tomate un 25%. O sea, hubieron muchos rubros que han crecido porque el productor ya está entendiendo que la agricultura no es ser agricultor, que ya la agricultura es un empresario que tiene que aplicar la tecnología necesaria para que las plantas tengan la productividad que le va a dar la rentabilidad al productor. Y ya se siente en eso que estamos trabajando. Estar en el Cuatrienio del Agua, estar en el Año del Desarrollo Agroforestal, ¿qué implica para el Ministerio de Agricultura en cuanto a hacer cosas diferentes? Y con esta pregunta, Marilena, te felicito por hacer esta pregunta. Yo quiero que este programa, El Sol, que tanto mensaje positivo lleva a la población, le dé seguimiento a este proyecto. Lo que es el Cuatrienio del Agua y sobre todo lo que es el Año Agroforestal que se declaró el 2017. Pero denos detalles, argumentos. Y que ayer precisamente ese proyecto que nosotros hemos elaborado, se creó una unidad, hace tiempo que ella decreto, de la unidad ejecutora del proyecto. Esto es algo que no tiene comparación con ningún otro proyecto. Esa unidad... Estamos hablando de que de aquí al 2020 vamos a intervenir unas 800 mil tareas, prácticamente 50 mil, 40 mil hectáreas de tierra. Esa unidad depende de ustedes. Todo sobre la cuenca de la grande producción de agua en el sur y zona totalmente devastada. ¿Depende de ustedes esa unidad, ministro? Disculpe. La unidad creada ayer, que va a dirigir el exdirector de la defensa civil, de Luna Pichirilo. Esa unidad depende del Ministerio de Agricultura y si no depende, ¿qué vinculación podría tener? Depende de más. Depende con una sombrilla que tiene el ministro administrativo de la presidencia. Tiene el ministro de Agricultura y tiene el ministro de Medio Ambiente. Somos los que vamos a supervisar y administrar este proyecto. Los tres ministros. Los tres ministros. Y va a tener una unidad ejecutora nacional, porque hasta ahora tenemos nueve proyectos en diferentes puntos de la zona montallosa que tienen que ver la mayoría de aguas arriba de la presa del sur y de la zona devastada del sur. Entonces, en cada proyecto, por ejemplo, Hondo Valle, que ya comenzamos, y ya tenemos unas ochocientas tareas sembradas de café, va a tener una unidad ejecutora de ese proyecto. En Las Cañitas va a haber otra, en Sabaneta va a haber otra, y así sucesivamente. En cada proyecto, porque la mayoría son, la mayoría sobrepasan a las ochenta mil tareas de tierra. Entonces, eso es algo demasiado grande. Y eso para 2020 tiene un proyecto que puede sobrepasar los nueve mil millones de pesos de proyectos. Es un proyecto que a nosotros nos gustaría hacer un evento, y podemos hablar para presentárselo. La magnitud que tiene, porque tiene todos los componentes, desde qué áreas vamos a sembrar de acuerdo a la altura de la parte alta de la montaña, dónde vamos a sembrar café, dónde vamos a sembrar aguacate, dónde algunos lugares mínimos se van a sembrar cacao, dónde se van a sembrar maderables, aprovechables, como caoba hondureña. La Sierra de Ocoa, y esa zona que producía tanto café antes. Déjame terminar para que la idea quede bien. Y luego se van a sembrar especies endémicas de la comunidad, la parte más alta, porque tiene que ver con lo que es la protección del agua, para que esa, además de ser, proteger, tener forestado toda esa montaña, también en la parte va a ser productiva, porque es de lo contrario. Esa gente que vive ahí, en esa comunidad, esa familia, Hondo Valle tiene unas ochocientas familias que viven en Hondo Valle. Esa gente vive en del conuquismo, esa gente siembran un poquito, un maicito, siembran un poco de frijoles, siembran un poco de guandules, para comer. Esa gente tiene que vivir. Entonces, ¿qué es lo que se le va a sembrar? Se le va a hacer un proyecto, que cuando ese proyecto esté ya en producción, porque no es sembrar café como lo sembraban antes. Además de que son variedades de cafés resistentes a arroyos, vamos a usar toda la tecnología que están usando los productores de café, que están en una alta productividad en República Dominicana, porque la tierra es la misma, el clima es el mismo. Los únicos que son diferentes son los productores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cambiar la actitud y llevarlo de la mano con un equipo técnico, que lo va a ayudar a que ellos apliquen la tecnología, para que ese café, para que ese aguacate, para que ese cacao, para que esa madera aprovechable, le devuelva a ellos con qué vivir. Eso, señores, es una revolución. Pero nos gustaría que ustedes conozcan más esto de Frente Paco. Ustedes sean portavoces de llevar el mensaje al pueblo dominicano. El intercambio, así es, vamos a coordinarlo. El intercambio, y a propósito, un saludo para el licenciado Pedro Jiménez. Señor, nuestro hermano. El sol de la tarde. Él adelantó su llegada al programa. En vez de la 2.30, está aquí desde ahora. Un compadre de alguien del equipo. ¿Cómo está el intercambio con Haití? Esos tradicionales, conflictos entre veda y no veda de productos. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Bueno, con cuestión de veda en Haití, siempre nosotros mantenemos la... El negocio se da normalmente. A pesar de la veda. No importa lo que digan los papeles. Y vemos la frontera, como está haciendo lo que se hace siempre. No hay nada diferente. Pero sí, yo quiero decir algo. Con la visita que tuvimos aquí, y que reciente pronto se va a juramentar el presidente Jovenel Moisés, y que nos visitó, yo tuve el honor de... ¿Un agricultor? ¿Un productor de planta? ¿Un agricultor, no? ¿Un colega de... ¿Un empresario del sector agrícola? ¿Un colega suyo? ¿Un colega suyo? No, él no es arroz, él es banano. Ah, le es banano. ¿Pero son... ¿Pero son agricultores? Son productores. Productores, productores agrícolas. Yo no quiero ser agricultor, mi papá era agricultor. ¿Productor agrícola? Yo quiero ser productores, yo soy empresario agrícola. ¿Empresario agrícola? Yo quiero que cada productor... Eso es juvenal también. ...que tenga 10 tareas, que sea un empresario agrícola. Porque para ser un empresario agrícola, usted tiene... Si usted tiene una 10 tareas de café, y dice que tiene que tener 275 matas de café, usted tiene que tener 275 matas de café. Usted tiene que fertilizarla tres veces al año. Usted tiene que... Si puede ponerle agua, ponerle agua. Usted tiene que controlarle la maleza, controlarle la plaga. Y simplemente el café le va a devolver lo que usted le da. La naturaleza es como... La planta es como crear un hijo. Si usted al hijo, a su hijo que nació, no le da todo lo que dice el médico. El hijo no va a crecer sano. Asimismo es la agricultura. Tenemos que hacer que todos los productores sean empresarios. Y referente a Haití y a la visita. A mí sí me agradó el encuentro que yo... Estuve cinco horas, prácticamente seis, con joven él. Y recorrimos... Íbamos a llegar a Contanza, a ver un espacio en Contanza. Y por condiciones de tiempo no pudimos aterrizar en Contanza. Luego nos fuimos, corrimos el valle entero de La Vega, San Francisco. Y fuimos a una finca modelo... Él se fue maravillado de aquí, ¿eh? Que hay en Angelina. Y luego fuimos a ver una productora de huevos que él quería ver. Donde los huevos... La gallina pone el huevo y el huevo nadie le pone la mano. Solamente cuando el que lo va a recibir y lo va a preparar en su casa. Todo es automático. Y la energía que se produce, hay todo ahí con los desperdicios de la gallina. Todo... ¿Dónde está esa planta? ¿Dónde está? Eso está ahí en Guanuma, cerca de Monteplata. Pero qué tantas esperanzas. Hay una realidad con Haití. La realidad es que el comercio se mantiene, diga lo que diga y quien lo diga. Pero es importante tener los formalismos, tener los avales de ambos gobiernos, y hacer que esto de ser un intercambio un poco rudimentario, pase a ser un procedimiento formal, que pague impuestos, que genere más empleo. Entonces, ¿qué esperanzas, partiendo de esa conversación con Juvenel Moisés, entiende usted que debe tener el Estado Dominicano con Haití? Mire, yo creo que debemos esperar que Juvenel tome posesión y que a nivel de países bilaterales se comience a hacer cosas. No es una posición de Ministerio de Agricultura, ni de ningún ministro. Es una posición de Estado. Pero yo sí quisiera que hablemos de agropecuaria, que hablemos de qué ha pasado en el país después de las inundaciones. ¿Qué ha pasado, Ministro? ¿Qué ha pasado en la línea noroeste? Y le voy a invitar un directo. Moca se está quejando. Hacer un recorrido por la línea noroeste. Moca se está quejando, ¿eh? Moca se está invitando muchas cosas, ¿eh? Que se materialice. Bueno, aquí está Pedro, que garantizo. Yo le voy a decir algo. Si ustedes dieran una vuelta ahora mismo por Montecriste y Mao, por el aire o por tierra, y le preguntaran, ¿a qué fue que pasó lo que pasó? No se dieran mucha cuenta. ¿Y qué ha pasado? Totalmente sembrado. Totalmente sembrado. Hay una cosecha extraordinaria de arroz. Pero todo lo que es banano, todas las partes recuperables, que ya se están recuperando, ya todo se recogió al combro, ya se está por brigada que también nosotros suministramos, y ellos también, los productores. Además, ya se ha fertilizado. Y las que fueron totalmente eliminadas, son terrenos que todos están en preparación para sembrar de nuevo, porque el Banco Agrícola ya ha aprobado préstamos por 1.300 millones solamente en esa zona. Ok. Eso quiere decir que los productores tienen la condición. Pero mañana nosotros vamos a Montecriste en la tarde a entregar 106 millones de pesos que van a desembolsar ya a Grodosa. Y ya ha desembolsado unos 156 millones desde junio para acá por los daños que venía siendo la lluvia al sector. Y faltan todavía unos 50 y tantos millones para ejecutar. O sea, estamos hablando de 300 millones que se le va a pagar el seguro. Y que todo el productor que está tomando el precio, todos los productores, están asegurando su predio. Porque no podemos. Hay una forma de evitar perder. Y ese es el proyecto de Grodosa, señora, que el presidente de la República, es uno de los proyectos en seguro agrícola más importante, y lo han dicho nuestros reaseguradores, que hay en muchas partes del mundo. Por el modelo de República Dominicana, no existe en muchas partes del mundo. Donde el Estado mismo se involucra en cómo preparar, cómo organizar, para que los productores tengan acceso a un crédito adecuado y que lo puedan pagar y que se les pague a tiempo también. ¿Hay manera de calcular, ministro, la presencia del mercado informal en el financiamiento de la agropecuaria? No hay un dato estadístico de cuánto el mercado informal aporta, pero es muy significativo, pero cada día es menos. ¿Y por qué? Por una lógica elemental. El Banco Agrícola en el 2012, yo le digo porque lo viví, que la cartera real que teníamos, la cartera de préstamos, llegaba a 5.700 millones. En el 2016, sobrepasó los 17.000 millones. Eso es más que triplicar. Ese es un dinero que va directo, pero el Banco de Reserva también está financiando. A través del FEDA, señores, que el FEDA es una revolución que no se va a entender. Ustedes van a decir, ¿cómo en el 2015 solamente crecimos 1.2% porque había sequía? Y en el 2016, 9.6%. Es que ya los resultados de todo ese trabajo en la agropecuaria, los resultados no se ven muchas veces, ni en seis meses, ni en un año. Se ven varios años después, en la medida que usted va mejorando la tierra, preparando la tierra, que usted va mejorando, que usted está adquiriendo tecnología, que usted está instalando tecnología. Y es ahora, yo estimo que el año 2017 va a ser un año histórico en agropecuaria, siempre y cuando la naturaleza nos dé lo que nos está dando ahora y que no nos castigue. Ministro, en ese crecimiento, o sea, robusto crecimiento de un 9%. Así lo dijo el señor gobernador. ¿Robusto? Lo dijo así mismo. Robusto. Porque venir de un 1.5% a un 9% es un crecimiento extraordinario. ¿Qué papel piensa usted que ha jugado las visitas sorpresas en ese crecimiento? Mire, si yo creo, la visita sorpresa hay que estudiarla. Y yo le aconsejo que la investiguen y la estudien. para que ustedes den buenas informaciones. Este es un buen canal. No es simplemente lo que se le presta a la gente. Es que se le cambia la esperanza a la gente. La forma de vivir. Muchas veces vamos a lugares que la persona en parte extrema creen que no tienen forma más para vivir, para vivir de ese campo que está siendo devastado, deforestado y con todo. Cuando el presidente llega y se abraza con ellos y le lleva la solución, no es lo que le lleva, es el espíritu que le cambia. Mire, nosotros fuimos el domingo a Cumayaza y voy a mencionar eso porque fue reciente. A unos productores, ¿sabes por qué me alegro? Me alegro, que la mayoría eran muchachos jóvenes. Perdón, ¿qué producen en Cumayaza? ¿En la romana? Sí, va a cerdo. Ahí es una crianza de cerdo que ellos querían. de madres para producir de esto, estamos cerca del mayor consumo de carne que es la zona turística. Ellos querían hacer eso. Eran jóvenes que estaban, estamos, nosotros, y hoy, hoy, de aquí yo debo coger un helicóptero de la Fuerza Armada para llegar allá porque nos toca ahí ya asociar. Miren, cuidado con esos helicópteros de la Fuerza Armada. Están muy buenos. ¡Ay! Me gusta eso. Los viejos son muy buenos. No, están buenos. No se cae en ningún ruca. Y los seguros. Los más seguros son esos. No tengo a vos, Pedro. Este fue tu yos peta. Pero las estadísticas están ahí, son seguros. No se cae en ningún ruca. Bueno, continuamos, señores. no se cae en ningún ruca. Dejemos a los helicópteros y hablemos de agricultura. Seguimos con agricultura. Visita sorpresa. Vamos a ver eso. Son viejos, pero están bien mantenidos. Eso quiere decir, ellos decían, nosotros tenemos que ver tantos camiones de cerdos que pasan para allá. Y nosotros los podemos producir aquí. Porque hay una gran demanda de carne en los hoteles y también para el pueblo dominicano. Y nosotros vamos para allá, ahora ya pasó allá. Y ellos pidieron 100 madres, no son 100, son 200 que les vamos. ¡Wow! Por la magnitud. esa juventud que antes no se quedaba en el campo porque va a ser proyecto organizado como lo tienen los grandes productores del país con la misma característica de sanidad e inocuidad. Le vamos a asignar un médico veterinario para que le dé seguimiento, para que ellos cumplan con los estándares y que ellos mañana no se desanimen. cualquier grupo de jóvenes que quiera producir cerdo, ¿ustedes le dan los cerdos y los veterinarios? ¿En los campos? No, 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 no. Les prestamos. Es el proyecto. Dar es diferente y prestar es diferente. Eso es una visita sorpresa. Eso es una visita sorpresa. Pero que ya estaban organizados. Y que ya nosotros vamos hoy por orden del señor presidente. Pero lo que quiero destacar es cómo la gente cambia. Esos muchachos aplaudían. Es la vida que le cambian. Se faltaban la mano porque sentían. Me vinieron a poner algo en la mano. Me despertaron la esperanza. Entonces, mañana a esa gente no hay que prestarle. Esa gente tiene acceso al crédito porque van a ser rentables. Aquí hay mucho de esa visita sorpresa que hoy han explicado la producción ellos mismos. Alguna experiencia con la cunicultura en esa visita y en su crecimiento. ¿Y qué es lo que es la cunicultura? La cunicultura. José, díganle entonces la cunicultura. ¿Qué es la cunicultura? José, apicultura. José, vamos a la cocina agrícola. Pero hay en este vieja baña y es cunicultura. Es que está bien para que Dios se lo dijo correctamente. Cunicultura. Es mejor decir criarse cunicultura. No, la criarse de ganado. Se llama cunicultura. Ganadero. Porque es de ganado. Entonces, díganle conejería. Pero ha crecido. Apicultura es... ¿Es de apio? No, apicultura es de abeja. De abeja. Ok, pero... no digas de abejario. ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha crecido? José Sario, estate tranquilo. Vamos a abrir y diga algo. ¿Cómo vamos? La cunicultura, como tú dices, la crianza de conejo ha crecido significativamente en el país. Y hay... Antes no era fácil encontrar carne de conejo en el mercado. Conejo se da donde quiere y come lo que sea. Se puede producir así como dice José en cualquier lugar. Y hoy está creciendo. Es sana su carne. En cualquier supermercado hay un proyecto ahí en el noroeste grandísimo ahí. Tú puedes encontrar carne de conejo. Y eso es lo que hace falta. Alimento es República Dominicana. Por eso República Dominicana lo dijo la FAO. Fue el único país que redujo el hambre a la mitad. Así es. Lo único que compite con los conejos pariendo son las niñas dominicanas. La reubicación. Señores, productos de esto. Cuando el presidente va a un lugar y se apoya a una visita sorpresa no es solamente para que esa gente coman, es para que comercialicen. Pero eso que ellos comercializan les da para comprar otros bienes y servicios. ¿Cómo está creciendo el país? Este crecimiento de la economía es poca. ¿Quién hace crecer la economía, señores de un país? Los más pobres. Los más pobres tienen más ingresos. Salen a demandar bienes y servicios. Yo soy arrocero y cuando yo gano me va bien en arroz. Mi esposa nunca ha ido a un supermercado y ha comprado una funda de arroz. Nunca lo ha hecho. Yo lo llevo de mi factoría, de la cooperativa. Y así ningún productor compra. Cuando le va bien van a los supermercados y llenan los carros. Este es un país, señores, que hay que observarlo. La mayoría de los productores dominicanos somos pequeños todos aquí. No hay productores grandes. En arroz el productor que más tarea tiene, que más tiene, tiene 200 hectáreas, tiene una, una 3.000 tarea propia. Nadie más. Ministro. Discúlpeme, ¿qué hace como esto? Que cuando a 30.000 productores de arroz, 58.000 ganaderos, 50.000 productores vegetales y en general 300, 400.000 productores agropecuarios pequeños le va bien. Esa gente hace una revolución económica. Por eso la agropecuaria hay que defenderla. Porque eso es lo que crea riqueza en la República Dominicana. ¿Cuándo se podrá decir que el país está libre oficialmente de la mosca del Mediterráneo y recordar las palabras del embajador Brewster antes de irse que entre los logros de su gestión destacaba ese valiosísimo apoyo que dio la embajada de Estados Unidos al país para controlar esa plaga? Mira, yo quiero reconocer que es correcto el apoyo que dio la embajada a través de su agregado de los agrados de Estados Unidos que es sanidad de Estados Unidos todavía están con nosotros aquí. Pero también intervino la FAO, también tuvieron el IICA, también tuvieron el OIRSA, Moscamé de Guatemala en México, todos. Nosotros buscamos apoyo en toda parte del país y hoy podemos decir que tenemos técnicamente erradicada. Tenemos varias semanas sin captura de moscas fértiles en el país, pero hay un protocolo que nosotros tenemos que cumplir con él, que hasta que no cumplamos no somos declarados, pero estamos ya seguros que no ha, pero el protocolo no ha terminado. Esperamos tres meses, que en tres meses ya ese protocolo haya terminado. Es un protocolo no de República Dominicana, es un protocolo mundial porque la mosca de Mediterráneo y otras moscas de exótica están atacando a muchos países, incluyendo, lo tiene Estados Unidos, la tiene México, la tiene Guatemala, la tiene la mayoría de países. Nosotros vamos a ser de los únicos países que van a erradicar una plaga en menos de... Es más, los que menos tienen son cinco años para erradicar una plaga y nosotros no llegamos... En nueve meses nos modificaron la orden federal y prácticamente en un año y medio ya nosotros no tenemos presencia de mosca. mire, mire, las medidas de Trump que ya están afectando a México en términos de exportaciones e importaciones agroindustriales, ¿cómo pudieran impactarnos a nosotros? ¿Y qué estamos haciendo para prevenir o aprovechar ese impacto? Pero el mismo daño o aprovechar... Mi parecer, yo voy a hablar de Ángeles TV ahora, mi parecer que a Trump hay que dejar lo que avance, que defina cuál es su perfil, hay muchos comentarios, pero yo quisiera esperar a que avance... ¿Qué nosotros exportamos a Estados Unidos en términos agroindustriales? ¿Qué nosotros le vendemos a Estados Unidos? ¿Dónde somos fuertes? Bueno, para su información, el socio comercial más importante de República Dominicana es Estados Unidos en lo que tiene que ver con la parte agrícola y el segundo es Haití. Entonces, nosotros tenemos que esperar... Yo creo que los socios comerciales para unirnos, para apoyarnos, no para enfrentarnos. Hay que esperar que la cosa... Un nuevo presidente con un estilo diferente hay que dejarlo avanzar. Ministro, de anticipo le adelanto que yo estoy muy pero muy de acuerdo con las medidas que está tomando el ministro de Medio Ambiente respecto a Valle Nuevo. Estoy muy de acuerdo. Sin embargo, las personas excluidas, a las personas que les está impedido seguir produciendo en el parque, como debe ser, pero son gente que producen comida, que producen frutas, fresas, entre otras. y son mayormente grandes productores, no pequeñitos, no el campesino de dos tareas. ¿Qué impacto entonces puede tener en términos agrícolas que ya en Valle Nuevo no se van a producir fresas, que ya en Valle Nuevo no se van a producir zanahorias? ¿Qué impacto puede esto tener en términos del abastecimiento del mercado? Mira, Valle Nuevo es un pedazo de tierra de República Dominicana, importante, importante a los productores que están ahí. A los productores pequeños que hay que están viviendo de eso no se les va a abandonar. Este gobierno es característico y ustedes lo han visto que en todos los escenarios donde hay que poner la mano ahí está el presidente y ahí estamos nosotros juntos con él buscándole solución a eso. Y se va a buscar la alternativa porque Constanza tiene demasiado espacio donde producir fresas y posiblemente vamos a tener un cambio con una nueva tecnología para ser más productivos y más rentables y lo que tenemos es estar unidos y buscarle solución a los problemas juntos. El mundo y el país de República Dominicana no avanza si los sectores no se unimos, si no disponemos. Hay momentos difíciles en toda la vida hasta cuando nos enfermamos. Este es un problema que hay que solucionarlo. Valle Nuevo tiene que ser una zona protegida para producir agua. y a esas personas no se van a abandonar, se les va a buscar la solución a todos los que están ahí. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias al ministro de Agricultura Ángel Esteves. Muchas gracias, ministro. Gracias a ustedes. Gracias, Pedro. ¡Cambio y fuera!